Bueno, CRES, si nos vamos a ir a hacer el test de genética nutricional, Genetic CRES, si te parece, Federico, y bueno, aquí nos van a dar muchísima información sobre el control del apetito, el riesgo al sobrepeso, la obesidad, cómo metabolizamos los alimentos, las intolerancias alimenticias, en fin, un montón de información en las clínicas CRES, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, vosotros creéis, Luis Herrero, Paco Rosel, buenos días, ¿Crees que hay manera de embaularnos esa serpiente pitón de la amnistía o no va a haber manera? Ayer don Pascualone dijo que, naturalmente, si es para comprar votos, la amnistía es ilegal. Pero luego añadió, pero hay algún tipo de amnistía que podría ser constitucional. Cosa que es rigurosamente falsa. Pascual Sala está implicado en este proceso, lo demostró en el tiempo que fue presidente constitucional en la época de Felipe González y sigue en ello. Caso Roldán. Que efectivamente no es por votos, sino es por la convivencia, que es el argumento del propio Pedro Sánchez. Por tanto, eso va adelante. Hoy damos en Voz Poblí una noticia importante y que yo creo que tiene una trascendencia enorme, que es que Puigdemont ha dicho que quiere que el relator sea Omeya, el presidente de la conferencia episcopal. ¿Esto qué supone? Pues supone varias cosas. Primero, implicar a la Iglesia, una internacionalización. La internacionalización es el Vaticano lo que mete por medio en este proceso. Es verdad que ya Omeya en el 17, estando Rajoy en la Moncloa, ya se ofreció de mediador, pero claro, este ofrecimiento tiene una enorme trascendencia por lo que puede suponer lo que puede implicar en ello. Es decir, hay un proceso muy inteligente y vamos a ver lo que pasa en todo ese proceso, porque el proceso avanza, la investidura sigue adelante y todo apunta a que finalmente va a ser la semana del 6 al 10, más o menos, si no hay alguna interferencia de última hora. Y por tanto, la amnistía, no se vaya a llamar amnistía, se llamará amnesia general, pero va a ser una amnistía en todas las consecuencias. Amnistía y amnesia tiene la misma raíz. No es un problema de encaje o no constitucional, que yo creo que en el encaje constitucional no existe, sino realmente lo que implica es que los que dieron el golpe de Estado pasan a quedar librados de ese delito y acusar precisamente a aquellos que persiguieron, desde el rey abajo todo, el golpe de Estado en Cataluña. Esa es la barbaridad que evidentemente el Tribunal Constitucional, que siempre estamos viendo con la serie de sentencias que se está emitiendo, todas caen del mismo lado, va a valar con depumpido. No lo sé si hasta el extremo eso que apuntan algunos medios, que es exactamente instalarse en el delito, que el propio, que hay una connivencia, que hay un intercambio de documentos entre el abogado de Puigdemont y el propio con depumpido. Eso es un delito. Eso es un delito auténtico. Recuerdo cuando detienen, la última vez que detuvieron a Otegi, antes de ensalzarlo como un maravilloso hombre de paz y tal, la serie de ley de iglesias en el mundo ha demostrado la clase de asesino, criminal, obsesionado con matar en democracia, nada de contra la dictadura, siempre ha sido un asesino en la democracia, un secuestrador y un sádico. Es que está atentado más que en democracia que en dictadura. Sobre todo en democracia. Busca la desestabilización de la democracia. Pero cuando lo detienen, dice aquello de, pero lo sabe esto cándido con depumpido. O sea, que ya era el colaborador básico en tiempos de Zapatero. Bueno, yo creo que eso no supone ninguna sorpresa. Y además hay algunas informaciones que publicó en Libertad Digital Estupendas la semana pasada Miguel Ángel Pérez, hablando de la, digamos, casuística que le condena a una supuesta autorreacusación. Es decir, él no puede participar en ese debate. De hecho, Luis, él se autorrecusó en alguno de los procedimientos cuando era magistrado del Tribunal Constitucional, que tiene que ver en Cataluña precisamente por eso. Ahora, sin embargo, como presidente no está dispuesto. No, eso lo parece. Y además es absurdo, porque en teoría podría hacerlo, podría quedar bien, podría, digamos, quedar al margen, sabiendo que no peligra a la mayoría, porque tienen votos suficientes, incluso aunque se destruirán los dos. Campo, que los dos deberían abstenerse. Aún así, seguiría habiendo una mayoría. Y si falla uno. Es que no quieren correr riesgo. Bueno, pues, o si alguien tiene un escrúpulo de conciencia, y entonces, pues... Y ya, y se acabó. Pero vamos, en todo caso, yo le comentaba, Paco, antes de entrar, que por alguna razón que yo ignoro, porque desgraciadamente no tengo ninguna información y creo que casi nadie tiene información, lo que tenemos son las impresiones que trasladan a las personas que están cerca de los negociadores. Y entonces, en las últimas 48 horas no ha sucedido que yo sepa ningún acontecimiento informativo que haya trascendido y que te permita ser optimista, si supone, vamos, entendiendo que el optimismo del gobierno, claro, de Sánchez, ¿no?, de la investidura. Y, sin embargo, varias informaciones, oye, es llamativa la de la vanguardia, es informativa la de Objective, con que él llegará a la refrente. Voz Populi. Es Voz Populi con lo que ha contado Paco, es también Raúl Piña en el mundo. Y entonces, todo parece que en las últimas 48 o 72 horas, desde el lunes, ha pegado un viraje y, de repente, esa supuesta embaramiento de la negociación y tal, ha empezado a salir. De hecho, si me permites un apunte, el propio espectáculo que monta Sánchez con Yolanda es interpretado por algunos como un momento, digamos, artificial, expuesto, ¿no?, de una manera adelantada, porque no estaba previsto para esa fecha, precisamente para desencallar si hubiese habido alguna especie de colapso esta semana. Yo más que desencallar es presionar, es hacer una cascada en la que colocan al otro que, de todas maneras, tiene la última palabra. Yo, sin embargo, no lo interpreto así. Yo creo que, de hecho, la reacción, por ejemplo, de Puigdemont fue de reacciones justo en contra, diciendo que esto no significa nada, que es papel mojado, etcétera, etcétera. El acto con Yolanda tiene una finalidad fundamental. Este fin de semana hay un comité federal que tiene que darle el cheque en blanco a Sánchez sobre, si no hubiera nada, ¿sobre qué? Y le van a dar el cheque en blanco sobre una estupidez, que es el refrendar el acuerdo con Yolanda Díaz. Por tanto, es un simulacro para llevar algo al comité federal, saltarse al comité federal, darle un aval, para que luego pacte con Puigdemont. Porque lo de Yolanda Díaz, desde el primer momento, estaba hecho, como todos sabemos. Ahí no había ninguna duda. Y yo creo que se precipita eso, el acto que vivimos el lunes, de cara, precisamente, al comité federal, y llevar algo sobre lo que los votantes preguntarle. Tampoco los votantes se han caracterizado por ser objetores de conciencia. No, pero le vas a preguntar sobre qué, Federico. Bueno, pero si es que, además, ella va mucho más lejos, casi va más lejos que Puigdemont, que iba, porque ya lo último, pedir que le devuelvan siete millones de multas del juzgado, ya es. Pero, fíjate, lo que dice Paco, es peca tan minuta con todo lo que estamos hablando, pero sorprende, sorprende los cambios de criterios tan copernicanos que hay en la política. Todo el mundo recuerda el comité federal más tenso en la historia del Partido Socialista, que es el comité federal donde Susana Díaz acaba con Pedro Sánchez y el telón de fondo era, precisamente, el mismo. Es decir, hay que dejar que los independentistas condicionen la acción del gobierno. Se organiza ahí un tiberio del carajo de la vela. Y ayer, con todo el otro día del mundo, Pilar Alegría, en una entrevista, creo que en Televisión Española, en Radio Nacional, dice, no, bueno, vamos a ver, nosotros sometemos al comité federal solo aquellos acuerdos de los partidos, acuerdos de gobierno, y como nosotros solo llegamos a un acuerdo de gobierno, con su mar... Por eso te digo la... Y entonces, de lo demás no se opina. El comité federal no tiene nada que decir. Por eso se hace el acuerdo del pasado lunes con la parafernalia que se hace y los términos... Pero lo que te quiero decir es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de Murino y decir, bueno, es que esta es la normalidad estatutaria del PSOE. No, señora. La normalidad estatutaria del PSOE, vamos a la historia, no es esa. No es... Pero la realidad de la... Pues como se llama comité federal, pero si nunca ha sido federal. Además, has utilizado, Luis, una metáfora, dice, con el telón de fondo, pero no olvides que detrás del telón se forzó una votación fraudulenta que alimentó el propio Sánchez con los suyos para... Hay un momento, que es el momento Javier Fernández, dentro de esa crisis, porque Rubalcaba denuncia ante el partido, ya muy enfermo, y Javier Fernández se hace cargo, y la tragedia fue la mala salud de Javier Fernández, que además en el tiempo en que estuvo remontó en las encuestas el PSOE, porque dejó de ser el presunto cómplice del separatismo golpista, pero en nada, en pocos meses, el PSOE pasó de estar siete puntos por debajo a casi acercarse al Partido Popular. Y en ese momento, siempre fue esta la cuestión, porque siempre entendieron Rubalcaba y los viejos del partido que el PSOE desaparecía como Partido Nacional, convertido en una especie de confederación helvética de izquierdas comunistas, porque lo que reprochaba a Rubalcaba es que se desnaturalizaba por completo la socialdemocracia. Fue él que acuñó el término Frankenstein, en una entrevista televisiva, y luego Javier Fernández precisamente iba a contener ese momento, pero luego Pedro Sánchez, con los peores resultados que ha obtenido nunca el Partido Socialista, ha alimentado un proceso que ya se incubó con Zapatero. Tú has recordado aquel episodio cuando hay una vistilla en la que se va a decidir si ingresa en prisión o no Otegi, por colaboración con Banda de Tarra y financiación de la propia Banda a través de las Errico Tabernas. Y en ese momento, que están las negociaciones en marcha con Zapatero, pregunta, y esto lo sabe el fiscal general del Estado. Lo sabe, además lo dice Zeta por su nombre, no dice mi amigo Cándido, pero dice Cándido Conde Puntillo. Y claro que estaba, porque hay que recordar que aquel episodio, que curiosamente estaba como magistrado Grande Marlaska, por aquella historia, y Grande Marlaska ordenó el ingreso en prisión, rápidamente se le dio la vuelta al proceso, Fungariño fue destituido, era el fiscal jefe de Jesús Alonso, que fue el fiscal que llevó aquella causa, y el proceso se puso en marcha. Y ahora, en esta segunda vuelta, ya con el independentismo de por medio catalán, pues está Cándido Conde Puntillo al frente del Tribunal de Garantías Constitucionales, que desde luego no está en esas tareas, sino justo en la destrucción de la Constitución. Aquí la cuestión, Luis, yo viendo ayer, por ejemplo, las declaraciones de Feijón, que luego vamos a hablar del PP en el País Vasco, porque vamos a tener a Javier de Andrés, y tal, pero yo ayer es que lo veía venir, es que los conozco, todo presidente del PP sumergido en el líquido amniótico de Cangodó, el círculo de economía, el círculo ecuestre, y toda esa basura corrupta, de la Cataluña corrupta, que ha corrompido todo el régimen constitucional español, desde que llegó Puyol al poder, 1980, se dice pronto 43 años, en cuanto llegan, se arrodillan. Omeya, se llamaba Omeya hasta que llegó a Barcelona, desde entonces es Omeya, y hoy le ofrecen ser don Opas, que fue el arzobispo que quiso convencer a don Pelayo, y fue, fue a Asturias a convencer a don Pelayo que no luchara contra los moros, que al fin y al cabo, oye, que son hijos de Dios también, aunque se llame de otra manera, y don Pelayo estuvo a punto de asesinarlo, que probablemente es lo que merecía, pero eso es lo mismo, es la mediación internacional contando con que hay un humus en Barcelona, que es el humus del golpe, es el golpismo permanente, lo hubo en el butifarrendum de más que permitió como si fuera una broma mariano, lo hubo en el referéndum, lo hubo en el maletero de Soraya donde meten a Puigdemont, lo ha habido siempre, entonces como existen esos antecedentes, hombre, no vayas a Barcelona, no vayas a Barcelona que te sienta muy mal, que siempre, bueno, lo ha pasado con Aznar, ha pasado con Rajoy, ha pasado con Casado, pues pasó ayer con Feijóo, pero es que es un imposible metafísico que lo vayamos sufriendo, el nacionalismo nunca se puede encajar, yo me acuerdo de unas viejas declaraciones que hizo Enrique Mújica en su momento y de todos pensamos en la elaboración del proceso de la Constitución que haciendo concesiones al nacionalismo íbamos a buscar el encaje al nacionalismo que era un punto de llegada y nos equivocamos, era un punto de salida y así es sistemáticamente porque está en la condición del nacionalismo, en el nacionalismo es imposible, si renunciara a ello desaparecería, tendría su razón de existencia, por tanto el encaje es imposible, por tanto hacer ese tipo de concesiones pues no conduce absolutamente a nada y de hecho estamos en la fase de destrucción del Estado. Hay que decir que el separatismo al principio en Cataluña en Prat de la Riva tuvo como base los juegos florales, entonces que los jocks florales fueran solo en catalán, se prohibía el español que siempre ha sido la segunda lengua de Cataluña desde el 15 por escrito además, siempre, pero solo en catalán, ¿por qué? porque ya era nacionalista y eran los juegos florales y Feijóo cree que lo de Barcelona son juegos florales, que puedes decir una cosa medio en broma, medio en serio, no cabe ninguna broma, que se carga en el régimen constitucional, que lo que están pactando es la destrucción de España y por si acaso, ayer ya, y es un paso muy importante, Sánchez respaldó a Guterres en el discurso antisemita, poniendo a España al nivel de todas las repúblicas bolivarianas, con Irán, Pekín y Moscú, que es el triángulo que verdaderamente domina en Iberoamérica y va a dominar este régimen en España y la gente cree, bueno, bueno, son opiniones, pero ¿cómo que opiniones? Esto es un proceso que no es solo español, que es un proceso en toda Iberoamérica, en todo el mundo de lengua española, que por supuesto lo corona la liquidación del régimen de monarquía parlamentaria en España. ¿Qué conviene no tenerlo sobre ello la semana pasada de un hecho importante? Por primera vez un presidente del gobierno en el Foro Sao Paulo mandó un mensaje y el mensaje de Pedro Sánchez, es decir, de alineamiento a ese proceso, es decir, el Foro Sao Paulo es cárcel de Puebla muy sintomático y lo de hoy de respaldar a Guterres en un discurso falso de toda falsedad antisemita hasta la náusea. Esta tarde las comunidades judías en España van a presenciar un acto en el que van a intervenir cinco familiares de víctimas de jamás, muchas de ellas secuestrados. Bueno, habrá que ver mañana cuántos medios de comunicación transmiten lo que estos familiares han expuesto, pobre Gaza, y los rehenes que hay en Gaza esos no son pobres y las violadas no son violadas y los niños degollados no son beber degollados pero es que cuando respaldas a Guterres que dice que todo tiene razón la ocupación permanente pero vamos a ver que la ONU respaldó la creación del Estado de Israel que los que no lo respaldan son los vecinos y lo dice el secretario general de la ONU sicario antisemita porque es puro sicariato la ONU es un horror la UNESCO es todavía peor pero ¿cómo puede un presidente del gobierno que es presidente de la Unión Europea respaldar ese discurso en contra de todos los países europeos? Han ido todos los presidentes hasta Macron que es el más tardón ha ido a Israel increíble esto no se puede tolerar Israel tiene derecho a defenderse y Sánchez como Lula como Maduro como cualquiera de los Kirchner como Evo Morales dice que no que no que tiene razón Guterres hay quienes sostienen que precisamente la presidencia de turno rotatoria que ejerce ahora mismo Pedro Sánchez lejos de abonar sus aspiraciones europeas la está comprometiendo bueno claro porque es evidente que países hemos visto como pues desde Meloni la presidenta de la comisión el canciller el propio Macron todos han ido a Israel todos es decir hasta Sunak se ha puesto en evidencia exactamente Sunak me había olvidado pero bueno estaba hablando de los miembros de la Unión Europea y entonces todos ellos han ido ahí el único que no ha ido al final descolgó el teléfono creo que al cabo de las dos semanas más o menos para hablar y poco más pero está comprometiendo precisamente esa salida eventual que se hablaba las declaraciones de ayer de Sánchez dice nuestro hermano como que hermano pues si tú no tienes no quieres a nadie nuestro hermano Guterres decía como si hablara portugués bueno pero esto es tan importante o sea España se alinea presidiendo la Unión Europea con los países que son que son del triángulo de las bermudas de las dictaduras que es Pekín Teherán Moscú que a esos obedece Maduro los Castro llámense como se llamen ahora los Kirchner Evo Morales Sendero Luminoso Boric en Chile y Sánchez en España que están todos pero si está Adrián Alastra en el cártel de Puebla si lo preside en la práctica José Luis Rodríguez Zapatero porque Lula no se puede mover es una cosa terrible y la gente no le da importancia a la política exterior no interesa lo de siempre bueno Federico nos vamos a Naturgy te parece no me parece Naturgy esto que te voy a contar ahora hará que te encante estar escuchando la radio porque ojo ¿sabías que eso de dejar la televisión de fondo puede hacer crecer tu factura de luz hasta un 30% cada mes si quieres más trucos y consejos sobre energía no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética bueno ¿qué hacemos? yo creo que directamente vamos a enviar el colacel Federico a Xavi Alonso ah bueno sí Xavi Alonso felicidades Xavi enhorabuena Xavi vuelve pero a ver si lo hacemos pronto entrenador de Madrid eso está de acuerdo él está en Alemania ¿no? ¿dónde está? está en Alemania triunfando triunfando en Alemania aplastantemente pero además porque cuatro veces cuatro veces fue contra Hacienda cuatro veces Hacienda se vengó y al final el Supremo le ha dado definitivamente la razón ahora que trate de procesar a los prevaricadores que fueron contra él porque lo que hemos contado antes de Chicote se hizo con Xavi Alonso también se hizo con Cristiano Ronaldo y acabó yéndose del Madrid se hizo contra Messi se hizo contra Neymar se ha hecho contra los actores de la tele y desgraciadamente Hacienda se comporta de la misma manera independientemente de que el ministro de turno sea de un partido o de otro al revés es fuche llega el fuche del fisco y dice oye pero acuérdate de borrar las flores empezó ahí es impresionante la descripción que ha hecho Chicote de ese cuadro ese esquema de colorines que ha dicho con toda su familia todo su árbol genealógico de él y de la familia de su mujer de la mujer es impresionante y esto es el director o sea el jefe técnico por orden directa ya del ministro pero bueno si esto no es de cárcel y van a la fiscalía anticorrupción y dice Luzón que ni siquiera se observe que no se mire no que se evalúe de una manera o de otra no no que a nadie se le ocurra mirar y por supuesto no miran claro como no le iba a pasar estampa lo que le pasó vamos a enviar el colacel entonces para Chavi que tal muy buenos días cuando nos acordamos de la gente que más queremos siempre le deseamos salud por eso nosotros que queremos mucho nuestra audiencia lo que le deseamos es salud y cuando hablamos de salud hablamos de mundo natural hablamos de colacel antiox porque nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus pérdidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno el resultado lucimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al final el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 también pueden preguntar a su farmacéutico o dietista o si lo prefieren teclen www.farmaciamundonatural.es es la mañana de Federico es radio bueno nos vamos al corte inglés nos vamos al corte inglés nos vamos al corte inglés estamos en octubre y aunque pensemos que aún queda lejos la navidad está muy muy cerca una de sus primeras señales es la llegada del nuevo catálogo de juguetes del corte inglés que ya está aquí muñecas figuras de acción vehículos juguetes sostenibles juegos de mesa de deportes pero si cada año el catálogo de juguetes del corte inglés viene cargado de ilusión este mucho más porque llega repleto de ilustraciones y juegos de los personajes disney Bush Woody Spiderman Elsa y el resto de las princesas además el corte inglés ha renovado este año su catálogo incluyendo nuevas secciones como los mundos de juego que ayudan a los niños a localizar más fácilmente sus regalos favoritos en función de sus pasiones la música los superhéroes los dinosaurios sin olvidar esas marcas de siempre Barbie Lego la tan buscada Playstation 5 y algo que les interesa a Papá Noel y a los Reyes Magos los servicios del corte inglés reserva y recogida de juguetes envío a domicilio y la posibilidad de financiar los regalos con el anticipo de Navidad ya está aquí el catálogo de juguetes del corte inglés también en versión digital en su web y app comienza la magia es la mañana de Federico es radio bueno y llueve absolutamente en toda España salvo salvo en algunas zonas de la costa Brava y Baleares donde no es seguro que llueva aunque no se fíen porque en Baleares te das la vuelta patapaz y te llueve bueno pero en general lluvias no muy fuertes pero generalizadas temperaturas cómodas dentro de la lluvia claro 18 de máxima en Madrid 31 grados de máxima en Murcia Valencia tenemos mañana 30-29 27 grados 30 grados no miro a nadie no miro a nadie el error es que volváis yo no entiendo por qué no te quedas el fin de semana allí vamos a ver imagínate que Carlos Herrera preside la federación como puede y yo me quedo en Valencia y que queda la radio el fin de semana yo no digo que te quedes a vivir allí que comprendo que eso tu carácter tu lorense lo impide pero a ver si te vas a hacer un programa en Valencia mañana y es viernes pues sigo quédate el fin de semana yo lo que puedo como sabes que en la mitad de Teruel viven en Valencia y la mitad en Castellón yo quiero empezar a crear una brigada para acabar con las placas solares ir primero al Matarraña y luego a la comunidad del Barracín Matarraña nos conocen menos de momento mañana estaremos en el Ateneo Mercantil en el Ateneo que es una maravilla y a partir de las 8 abrimos las puertas del Ateneo para toda la gente yo estaré firmando esta tarde estaré en el el corte inglés de Colón que es el clásico maravilloso y eso y muchas sorpresas bueno pues y la mínima el pelotón del Pasmo está Sosote porque llueve Ávila, Burgos y Pamplona 7 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo si quieres ahorrar el doble con Repsol lo tienes muy fácil paga con Wailet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro y ahora disfrútalo hasta el 10 de enero esto es conectar energías más información en Repsol punto es es la mañana es radio bueno recordemos recobrarte si Federico recobrarte vamos a recordar que es la herramienta que tienen a su disposición empresas y autónomos en España para salvar la situación en la que muchos de ellos se encuentran al borde de la suspensión de pagos precisamente porque tienen multitud de facturas por cobrar las tienen impagadas con lo cual bueno pues atraviesan esa situación y gracias a recobrarte pueden recuperar ese dinero porque además no tienen que adelantar ni un solo euro todos los gastos judiciales y extrajudiciales de las reclamaciones las asume recobrarte pueden encontrar la información en recobrarte.es o en el teléfono 990-90-90-10 990-90-10 esto está Pili Juerga que dice que ¿por qué le llamo Pili Juerga? si se llama Pilar Alegría ¿tú crees que eso es normal? bueno pero está muy bien que sepa que le llamas Pili Juerga que dice que sabe que existe que no lo entiende que me choca es que no lo entienda o sea a mí en el fondo me cae bien no sé por qué será porque me gustan las tigas grandes de Zaragoza pero el caso es que por alguna razón incomprensible me cae bien pero claro es que no me deja Pilar Alegría Pili Juerga además que un político te caiga mal que te caiga bien no es bueno no es bueno pero me pasa cada uno tiene que reconocer sus defectos y sus debilidades eso es una debilidad que tenemos en Teruel con los pequeños de Teruel con las altas de Zaragoza es un fatum es un destino que le vamos a hacer bueno y en la bolsa bueno el IBEX 35 de nuevo de capa caída el IBEX se está dejando en este momento un 0,43% cotiza por debajo de los 9.000 puntos 8.944 ahí está peleando por mantener ese nivel y no caer por debajo de los 8.900 bueno y tenemos EPA que como pasa desde que hay los parados resulta que son fijos discontinuos pues resulta que ya no sabemos ni los parados ni los empleados que hay sí bueno son datos los que habría que escarbar para encontrar un poco cuál es la tendencia real del mercado de trabajo si te puedo decir que en el último trimestre el paro ha crecido y lo ha hecho 92.700 personas sitúa el número de parados en 2.855.000 hablamos siempre de datos oficiales según el Instituto Nacional de Estadística ese al que este gobierno ha cambiado a la dirección supuestamente porque eso es como Maduro cambia el Tribunal Constitucional y el Parlamento que crea otro esto sitúa la tasa de paro 24 centésimas por encima de lo que teníamos hasta el momento es decir se sitúa en el 11,84% de la población activa y lo que tenemos uno de los datos que a mí me llama poderosamente la atención es que el número de trabajadores por cuenta propia es decir el número de autónomos en este trimestre cae y lo hace con fuerza 60.200 trabajadores menos si hacemos echamos la vista atrás y miramos la evolución en el último año el avance en número de autónomos es casi testimonial 14.000 autónomos más en los últimos 12 meses es un avance relativamente muy bajo 4 gatos en Madrid 2 en Andalucía es decir la persecución de este gobierno contra los autónomos ya se deja ver y de qué manera en las cifras del INE bueno vamos con la se cumple 10 meses desde que el secretario de estado de empleo dijo que iba a facilitar la cifra de los fijos discontinuos inactivos 10 meses prometiéndolo para el mes siguiente el siguiente el siguiente y no hay manera de que ya verás como el año que viene dirá que el año siguiente como decía hermano lobo cuando hablaremos del gobierno el año que viene si Dios quiere suena de la codorniz hermano lobo hermano lobo y lanzaba un aullido aú aú Vanessa Vallecillo que tal buenos días la última hora por donde pasa pues por Baleares Rosana acaba de dejar Vox el diputado crítico fulminado como portavoz adjunto por sus propios compañeros los de Abascal pierden así un escaño en Baleares en plena crisis interna y solo 4 meses después de haber firmado un acuerdo de gobierno que por cierto ya se tambalea recogiendo sus declaraciones ha estado nuestro compañero en las islas Gabriel Torrenes que tal buenos días buenos días el número 1 de Vox por Menorca en el Parlamento Balear acaba de renunciar a formar parte del grupo parlamentario que le relegó como portavoz adjunto en la Cámara Autonómica Chisco Cardona asegura que él obedecía órdenes de la dirección nacional del partido que quería aprobar el techo de gasto del gobierno Proenz por eso cuando ahora la cúpula ha cedido ante sus compañeros de partido que le castigaron siente que le han traicionado y que Vox no le representa Yo he demostrado una lealtad al partido cumpliendo todo aquello que el partido me ha pedido que cumpliera que no era otra cosa que respetar y hacer respetar el acuerdo de investidura y viéndome en esa lealtad se me ha pagado con deslealtad luego por tanto creo que está de más que siga en este partido Chisco Cardona ha asegurado a las puertas del Parlamento Balear que seguirá ahora como diputado autonómico no adscrito y votará según ha explicado en conciencia haciendo prevalecer el acuerdo firmado entre el PP y su ya expartido Vox Bueno pues alguien que se acercará al PP porque si quiere respetar el acuerdo con el PP no falla o sea es que lo que toca Kiko Méndez a Bascal lo estropea porque ayer mismo hemos contado hoy en Libertad Digital que habían llegado al acuerdo de dar más relevancia todo era mentira porque es que mienten como bellacos y la prueba es que este señor se ha ido si le fueran a dar relevancia no se iría Bueno también ha hablado Borja Semper él ha querido aclarar en Televisión Española a qué se refería ayer Feijo con eso del respeto Un trato normalizado dialécticamente con los nacionalistas que están en el Congreso de los Diputados lo cual no implica tener una discrepancia profunda y marcar las diferencias también o la posición en este caso del Partido Popular con mucha contundencia lo que no es obice lo que no se contradice con tener una relación respetuosa entre personas o entre posiciones políticas diferentes nosotros no tenemos ningún problema con la discrepancia ni con quienes piensan diferente a nosotros incluyendo los asesinos y los golpistas este tío cada vez que habla o sea el pato patagónico o sea deja una deyección inmensa que lo acabas de estropear porque te ha ratificado en lo peor que es lo que ya suponíamos el futuro compartido con Bildu con Bildu el futuro compartido es la fosa o el exilio y no lo entiende vamos no es que no tienen remedio y este lo quieren hacer portavoz en el parlamento válgame Dios casi prefiero la monja Lucía Caram en fin qué horror bueno vamos a la crónica rosa porque Isabel González tenemos un asunto ¿cómo lo llamaríamos? las viudas sentimentales de Fefe el club de las esposas 8234 en número porque aquí acuérdate que hubo un club allá por los años 90 de las primeras esposas que eran esas señoras que se habían separado de los albertos de los galácticos como les llamaban es verdad es cierto bueno pues tenemos que hablar obviamente del fallecimiento de Fernando Fernández Tapias de cómo han sido o cómo van a ser sus exequias y cómo ha sido la tarde de ayer en la que han pasado por el tanatorio pues sus amigos conocidos y por supuesto el padre Ángel ya que estabas mencionando a su Lucía Karam no podía ser de otra manera viene Beatriz Miranda que tiene información relativa al estado de la cuestión de los hijos a cómo se llevan unos con otros al juicio también es que hubo un juicio los hijos de la segunda mujer Burel se creyeron contra el padre que lo querían inhabilitar como persona incapaz para atestar se supone que en favor de los hijos de Nuria González que son los dos adolescentes todavía que creo que son adolescentes yo al parecer más que para incapacitarle tenía que ver con redistribuir sus propiedades no digo pero la amenaza era esa a ver qué nos cuenta ahora Bea porque creo además que ha estado muy protegido en los últimos tiempos y ahí lo dejo para que los oyentes estén pendientes bueno y luego nos cuentas el mensaje de Mar Flores es que tenía que aparecer de alguna manera todos ayer pues claro se muere Fernández Tapias y tendemos a preguntarle a Mar Flores su opinión o su pésame o qué le está pasando en ese momento por la cabeza y como es muy educada y es verdad que Mar Flores responde pues hizo un mensaje masivo a todos nos hizo un corta pega nos mandó la misma información pero me parece bien y yo de hecho le doy las gracias por ello ¿qué pasa? que cada línea puede ser perfectamente analizada porque viene a decir que ella cuando se separa de Javier Merino hace ya casi una década retoma el contacto con Fernández Tapias pero que año y medio nos lo cortaron viene a decir bueno viene a decir no dice que alguien le coge el teléfono y le borra o la bloquea o directamente nos la deja contactar con ella y que por favor aclaremos el tema de los momentos de la infidelidad o la posible infidelidad por las famosas fotos de Lecchio como que posible bueno hay dos versiones y ahora también vamos con los momentos viene Dani viene Dani viene Bea Miranda vamos a hablar de eso vamos a hablar de Lecchio que ayer respondió Ana Abregón vamos a hablar de Doñana porque ahora resulta que los Alba y el Litre son ladrones de agua Federico están robando el agua a los floreros si se llamaran López y Gutiérrez no robarían nada es verdad vamos a hablar de la Casa Real que ha distribuido nos ha regalado una veintena de fotos inéditas pero es verdad que sacadas de todos sus actos oficiales no estamos viendo fotos de ella pero eso demuestra que se podría haber elegido mejor porque algunas son espectaculares bueno se podrían haber elegido momentos que realmente no conocemos pero entiendo que forman parte de su privacidad y luego seguimos con la polémica de los influencers porque efectivamente nosotros hasta aquí habíamos dado la versión de la revista Fearless y de esa portada famosa esas dos portadas una con Roca Rey y otra en la que aparecen influencers o Victoria Federica bueno pues hoy ya tenemos la versión de la otra parte de la parte que se siente utilizada por haber aparecido en esa portada en esa publicación sin que los hubieran consultado así que ah o sea a ti te hacen una foto y no te han consultado que te hacen una foto yo estoy atonito bueno a lo mejor no te han consultado que la van a sacar en portada claro pero como que no la van a sacar en portada si es Roca Rey para que quiere Roca Rey que no ha dado una portada en años pues más que para eso bueno bueno hay que escuchar hay que escuchar todas las versiones Federico se abre el debate yo tengo mis reservas y todas bastantes y todas todas depende venga a la tarea vamos es la mañana de Federico es radio